Buenos días, pues soy Josué Blázquez, vicepresidente y fundador de Fútbol Sala Talavera, equipo que milita en la segunda división B de Fútbol Sala y el primer equipo de la ciudad en este caso. Y bueno, pues también compagino mi labor con Family Banker en Banco Mediolanum de asesoramiento financiero. Bueno, Josué, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Mira, queríamos que nos contaras un poco cómo es tu experiencia con los niños. Entrenándolos, bueno, un poco qué beneficios ves que les aporta el fútbol. Bueno, yo creo que sobre todo si lo hago siempre ha sido porque ha sido mi gran pasión, ¿no? Los niños la verdad que me encantan y la verdad que trabajar con ellos día a día es una suerte y un privilegio que siento que tengo. Los beneficios que veo al niño, pues lo primero quizás es que es un deporte de equipo. Al ser un deporte de equipo, pues se relacionan con muchos niños y luego pues todo lo añadido, ¿no? El que un niño desde 3-4 añitos empieza a hacer deporte, pues conlleva sobre todo una coordinación para sus actividades diarias, que tenga hábitos saludables, ya empiecen con la alimentación, antes de jugar pues saben que tienen que alimentarse con pasta, hidratos de carbono, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido creo que para el niño en cuanto a relación conlleva con los demás, saber los valores que conlleva jugar en equipo, el no tener quizás ese egoísmo que todo ser humano tenemos y llevarlo en la práctica dentro de un equipo y mirando por y para el equipo, pues creo que es una de las facetas más importantes que un niño debe tener en esas edades. Sin embargo, cuando ves un poco la televisión y demás, sí que ves que como hay como cierto protagonismo de algunos jugadores sobre otros, ¿qué opinas sobre eso? Sí, bueno, a ver, es evidente que todos los seres humanos somos distintos y que hay unos que tienen unas cualidades y otros otras y dentro de un equipo pues hay un montón de perfil de jugadores. En este caso, pues es verdad que encima, pues el fútbol es un deporte que abarca una gran masa popular y bueno, pues quizás se mira más ese tipo de jugadores. Es cierto que si hablamos de los dos mejores jugadores ahora mismo, Messi y Ronaldo, pues es cierto que los dos tienen cualidades quizás más importantes o más específicas que el resto para obtener los resultados que al final sus clubes quieren. Pero estoy seguro que cada uno de ellos lo tiene muy claro, que sin el resto del equipo, sin el resto de jugadores del portero, defensa, medios, etc., pues no conseguirían los resultados individuales que al final consiguen. ¿Tú ves alguna contraindicación o algún caso que no sería recomendable practicar este deporte? Yo el caso graveo es que no le gusta al niño. Si no le gusta al niño, pues hay otro montón de deportes, el tenis, la natación, que ahora hay muchos niños que lo hacen y está muy bien también, es un gran deporte. Y no sé, lo que le guste. Al final, el niño hay que, desde mi punto de vista, hay que educarle sobre lo que a él le guste. No forzamos, desde mi punto de vista, he visto muchos padres que quieren hacer Ronaldo o Messi a sus niños y no es el caso, Ronaldo y Messi hay uno o dos en este caso, desgraciadamente. Entonces, es muy difícil llegar a ser jugador de fútbol de primer nivel. Lo más importante para estas edades es que el niño disfrute, juega lo que quiera, comparta sus horas de ocio con niños que le aportan algo. Y al final es un poco eso. Si al final alguien, o yo en este caso, llegué a ser jugador, fue porque me gustaba mucho. Entonces, si a un niño no le gusta, pues es lo peor que podemos hacer. Que el padre o el familiar busque algo que realmente le motive al niño y busque lo mejor para él.